En diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló el informe de las supuestas coimas que el grupo Odebrecht habría realizado a funcionarios de 12 países para beneficiarse de contratos en la construcción de obras. A la par se conoció un acuerdo de confidencialidad entre la empresa brasileña y las autoridades norteamericanas. El mismo tiene una duración de seis meses y vence el próximo jueves primero de junio. Sin embargo, desde la Procuraduría Brasileña se solicita que la reserva a estas pruebas se mantenga. Solamente podrá enviar la información a otros países si hay el compromiso de no usar los documentos presentados por la propia empresa, por los colaboradores y adherentes del acuerdo, contra ellos la compañía y sus directivos, ya sea en el ámbito civil o penal. El oficio fue enviado a varios países, incluido Ecuador, cuyo fiscal general Carlos Baca Mancheno viajó este martes a Brasil para reunirse con las autoridades a fin de conocer los avances de la investigación. Un día antes incluso había mantenido una cita con el embajador brasileño en nuestro país. Sí, nos reunimos con el embajador de Brasil, yo emprenderé viaje al Brasil también porque vamos a establecer algunos mecanismos justamente de cooperación para que se conozca absolutamente toda la verdad. Solo en Ecuador el dinero que habría destinado Odebrecht para los supuestos actos de corrupción ascendería a 33.5 millones de dólares. Alex Llanos, Ecuador TV.